¡Ahhh! ¡Dentro! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Oh! ¿Qué estáis? ¿Cómo estáis? Dos besos me da. ¿Cuántos besos? Ah, dos besos. Yo soy muy europeo, querida. Hoy es miércoles. Miércoles a la noche. Hoy es miércoles a la noche. Qué bien, un datazo. Pará, pero la semana es más corta porque el viernes ya, en realidad el jueves arranca lo que es el G20, pero el viernes ya no se puede pasar a Capital, entonces ya no trabajamos. ¿Y cómo hacemos? No trabajamos. Nada, no se trabaja. ¿No? No hay banco, no hay nada. Estamos de acuerdo. ¿Por qué decimos no venimos el viernes tanto de... Claro. Pero ustedes no disfrutan. Yo el jueves, pero voy a salir. Angie, vos vas a salir porque con cara vamos a salir. Claro que sí. ¿Se puede salir, chicas? ¿No realizamos? ¿Está abierto? ¿Qué? ¿Está todo abierto? ¿Qué? ¿Está todo abierto? ¿Qué? ¡Ay, Beda, chicas! ¡Qué Beda! Bueno, fiesta de casa. Está todo abierto, chicos. Aparte, yo vivo en provincia. No tengo el problema de pasar a Capital. La bestiaridad es que están diciendo acá. Sí, se puede. Sí, se puede. Yo voy a salir el jueves. ¿Cómo vas a salir? Sí. Y si no, de última armás salgo a ir en Living y que caigan todos. Mañana me voy de online y salgo. Y salimos, dale. Sí. A algún lado vamos a ir. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿A dónde vamos? Dicen las bestias. ¿A dónde? ¿A dónde hay que ir? Demonios. Bueno, se sale. Ponemos la parrilla. Y que vengan todos. Pará, ¿podemos hacer un asado? Dale, mañana a la noche. No, no, no. No puedo creer. Yo ya ofrecí un asado. Pongo la parrilla, pongo todo y no quieren venir porque Luis no puede. No, nunca dijo un día, che, vengan. Escuchame. Y tiró Sol. ¿De dónde? Y tiró Sol. Che, hacemos un asado. ¡Sí! No se la pierdan. No, porque pará. No, no, no. Ella dijo, hacemos un asado. Pero no dijo, vengan hoy sábado a la noche a mi casa que comemos asado. No dijiste, Angie. Ay, pero Sol, vos el fin de semana tenés tus boliches. Con tu organización. ¿Domingo les gusta? ¿Domingo o viernes? Viernes a la noche podríamos hacer un asado. Yo vivo en provincia, lo único. Viernes a la noche capaz que está mejor. Pará, porque tengo que alquilar el Zoom. El helicóptero. El Zoom. Yo no lo preparo, lo único. El Zoom tiene que alquilar. Yo lo preparo. El Zoom del departamento se alquila. Pero lo reservás. No, se alquila, lo pagás. Ah, yo lo pagás. Claro. Son unos ratas. Te juro que es el edificio más rata del mundo. ¿Cómo vas a tener que pagar un Zoom que en realidad está pagando con las expensas? Que te lo pagás con las expensas. ¿Estás loco? No, tremendo. Es impresionante. Yo vivo en el departamento menos pensado. Tenés que acercarme. Viernes a un edificio donde la gente no usa la pileta. O sea, vamos solos a la pileta. El otro día había dos nenes hermosos. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Veinticuanto tenían? Ah. Veinticinco y veintiocho. Hermoso, futbolista todo. No. Un galamelo, nenes. Dos nenes hermosos. De la terraza. Oh, ahora no me lo pierdo. Allá, te lo hicieron. Dos nenes hermosos. Uno tendría un añito, era un bebé casi, que usaba los bracitos para tirarse la pileta y la hermanita que tendría siete años. Y las conversaciones que tenían me mataban. La nena encima tenía unos pelos tipo Bob Patinio. Me moría. ¿Ya tenés ganas de ser mamá? Me encanta. Ah, ¿en serio? Sí. Igual no, ahora no. Ahora no, ahora no. No, no, no. Ahora no, no. Bueno, te levantan todas las manos. No, todavía no. Los chicos están con ganas. No. Después de ser novios. Aparte, ¿sabés cuánto sale? Tenés un buen o sí. Sí. Claro que sabes. Sí. ¿Sabés los pañales? ¿Cuánto sale un paquete de pañales? Chicos, de pañales, por favor, pareme un poco. Yo le digo, hija, no me hagas nada. Tienes que parar el pañal. Claro. ¿Cuánto vale, Luis? Una bolsa de 24 pañales. No dura, no, no dura nada. Porque de pronto, mirá lo que me pasa con la beba. La estás cambiando. Che, estás cambiando de indiana. Ta, 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 ta. La estás terminando de cambiar. Y empiezas a mear. No, está recién cambiado. Ay, no. Y sonríe, y sonríe. Y morí de amor. ¿Cuánto sale el paquete de pañales? ¿Cuánto costa? ¿300? ¿300 mángulos de 40? ¿30 P es el pañal. Que no duran nada. Hay que comprarlos con la tarjeta de crédito y en tres cuotas. Porque viste que van a seguir subiendo. No sé cómo que lo congelás. Comprás muchos. Y si no hay que volver al pañal de tela, ¿no? Y sí. Como hace Meli, pañal de tela. Pero le agarra un olor, pobre. Se lava, volvemos, lo colgamos en el tender. Con pacha de goma. No. Qué caro que estén en un pibe. Es caro, sí. Y a ver, ¿qué más tenés que comprar que es muy caro? No, de todo, de todo. La leche de fórmula, si le tenés que dar leche de fórmula. ¿Cuánto sale? ¿Y el colegio? Un cosito así. Así que, ¿dónde? 44 mangos. Chiquitito así que dura dos tomas. Es una, dos mamaderitas. No, es caro. ¿Y hablemos de la cuota del colegio? No, sí. ¿Cuánto sale la cuota del colegio? Imposible. No, tíralo, tíralo. No, no, no. Pero lo que paga Alci es absurdo. Claro. Ya lo hemos discutido. Es absurdo. Ese monto es absurdo. Muy caro. Por eso, eso nada. No fue a la escuela de Macri. Che, avisen cuando arrancamos el programa que esto está buenísimo. Luis Piniero no puede pagar una asada más. No, yo no puedo. Lo que tenés que pagar. Te invito. Bueno, lo invitamos. Te invitamos. Gracias. Yo pongo tu plata, te juro. Gracias. Vamos a hacer como mi bebé. No, sí, por favor. Ella va a la caricería, compra todo. Ti, 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 arregla todo. Bueno, señores, vamos a arrancar el programa. Poné música de arranque, vení. Vamos. Porque todo esto fue como... Pará. Esto fue una charla de amigos. Nada. Empezamos. Vamos charlando. Empezamos ahora. Vamos. Vamos. ¡Buen! ¿Cómo están? Bienvenidos. Se me cae el vestido. Qué genial. Señores, primero vamos a saludarla a ella, que es... Mirá, mirá. Es alguien que queremos muchísimo. Que está divina hoy. Que nos encanta que esté acá, porque realmente nos pone muy, muy contentos. Cuando viene llena de luz el estudio, por eso nos pone felices. ¡Bienvenida a Caro Hanelma! Le hace bowling. Hola, ¿qué tal? Chicos. ¿Sabés lo que te queda? Anchi, Baliani, no parmicas esto. Anchi, nuestro gran valor es... Pará, 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 pará. Porque yo me puse mal y le dije, le hace bowling, pero se lo merece. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque cuando pelamos la papa, ella al punto, ¿a quién se lo da? A Luis Piñero. Cuando viene, ¿a quién saluda primero? A Luis Piñero. Ahí tenés tu amigo, ahí lo tenés. Por eso, cuidado, por eso, párese, por favor, Anchi Baliani. No me toques. ¡Que desfile! Por eso, este desfile es especial y es el desfile de Anchi Baliani. ¡Bienvenida a la Argentina! ¡Bienvenida a la Argentina, Anchi Baliani! Escuchame, cuando hagamos un próximo campeonato, vos ya sabés que tenés que hacer que gano. Acordate, Anchi, lo que te hizo hoy. Esto fue el de la papa, después hacemos otra cosa. Pero no me gustó mucho lo que hiciste recién. ¿Viste? Yo como te vi que te estabas poniendo, ahí salió. Como vi que te estabas poniendo tan contento, salió. Me fue la última vez. Ah, ya. Te llena de luz al estudio, Sinteriones. Gracias, Anchi. Y seguí a la mina. Hoy tenemos también, va a estar Valentina Cerati con nosotros. Porque nos va a hacer una presentación oficial de los títulos del cine de mañana. Todas las pelis que se van a estrenar en hora nada más. Por eso es el jueguito. Me encanta ir al cine. Es uno de los planes más lindos. En un ratito nada más están los estrenos. Y nosotros te lo vamos a anticipar acá con Vane, que sabe muchísimo y que trae todo el material. Y además se viene Juanpi González. ¿Lo ubicás a Juanpi González? Soltero. Vamos a hablar con Juanpi González de lo que es el soltero. Como él le hace en su stand-up, gran asador. Sí. Es muy de la chura. Muy de la chura. Muy de la chura. Así que vamos a hablar con él en un ratito. Vamos, vamos a saltarlo. ¿Querés pasarme el celular de sol? Te da miedo, Luispi. ¿Querés pasármelo? Sí, toma. Toma, por favor. Porque después leo cosas al aire que no me gustan y empiezo a levantarte. Voy a convivir el teléfono de la soltería. ¿Querés que hablemos de eso? ¿Querés que hablemos de eso? ¿Podemos hablar de tu relación con el celular o no? Ah, pensé que es mi relación con lo que había pasado ayer. No, no. ¿Querés hablar de eso? Sí. Es todo tuyo. Pero vamos a poner buena onda. Sí, vamos a leer en el día. Si sos una máquina de absorber kilómetro. Para, tenemos que traer un especialista en esto que son las nuevas tecnologías y la adicción a las nuevas tecnologías. ¿Te considerás adicta? Para que tengamos una larga charla. Adicta al celular. Pero para, ¿viste que ahora el celular te tira cuánto usás el teléfono? Y bajé por semana, voy bajando, chicos. ¿Cuántas horas no usás? Muy bien. Decilo. Lo sé. No, si se bajaba. Y porque dice, bajaste un 20% del uso de la pantalla de la semana pasada esta. Pero mi preocupación no es lo que lo usas, sino... ¿Para qué lo usas? El submundo en el que entra. La energía que le ponen, no sé cómo explicártelo, entra en un mundo paralelo, donde el mundo real no existe. Vos sos sol. Mirá, yo soy sol. Mirá esto. Véanlo, esto es real. Esto es para que lo aprendas. Esto es real. Esto es decir, sí, vamos a ser asada. Sol. Sol. Sol, ¿estás bien? Sol. Sol. No sé qué le pasa. Nada, pero no registra nada. Pero podés estar diciendo... Yo soy así. Sí. Te lo juro por Dios. Te estás llevando el auto. Ella está así, retuiteando cosas. Te estás llevando el auto a la grúa, Sol. Sol. En serio te digo. Y además hay dos policías que te van a llevar detenida en la puerta. Sol. Nada, no registra. Sol. No registra. Eso sí. Revol. Y yo me siento un disco rayado. Pero pasa en el programa o pasa, por ejemplo, en maquillaje o pasa... Pasa en todos lados. Estaría bueno traer un especialista en esto de las tecnologías. Podemos conseguir, listo, un especialista para la rehabilitación. Porque además genera mucha ansiedad también el celular. Es una enfermedad. Así que te estás generando ahora las redes y todo eso, el uso del celular con las redes sociales y todo eso que genera como mucha ansiedad por ver qué repercusión tiene lo que pusiste. Si vas a colgar algo y ponerlo cuanto antes y no... Hay horarios para publicar. Bueno, eso tenemos que ver. Esto es una empresa. Igual lo bueno es que hace... Yo soy una empresaria. O sea... Un minuto y 50 segundos que Sol no usa el celular. Muy bien, tenelo ahí, tenelo ahí. Bueno, ahora vamos. Tenemos como rehabilitaciones, recuperarnos de a poco. La tenemos en rehabilitación. Claro. Claro. Por suerte no se le dio con el tema de las drogas, pero sí con las drogas. No, pero sí con las drogas. Algo tenía que tener. Bueno, arrancamos con el reclamo de Matías y Federico, ¿te parece Angie? Arranquemos. Nosotros tenemos como varios temas que tienen que ver con las relaciones cruzadas entre padres, madres e hijos. Gracias por venir, Meli. Cintia Fernández subió una foto el otro día en conmemoración del rumenio de Francesca, su hija menor, que cumplía cuatro años. Y en el posteo puso Francesca con sus dos abuelas. Matías de Federico, que está en Grecia jugando al fútbol, recogió el guante y dijo que esa foto que subió no corresponde a su madre. Claro, porque se prestaba confusión, ¿no? Porque ella decía con las abuelas. Que no es la abuela, o sea, que no está su mamá en esa foto y que hace cuatro meses que la madre de Matías no puede ver a sus nietas. La verdad que Matías de Federico nunca pierde oportunidad, aunque esté en otro país. Pero quiénes eran las dos abuelas, no sabemos. Una es la madre de Cintia, la otra es una abuela del corazón. Pero Matías no perdió la oportunidad como para dejarle bien en claro a Cintia y puso, no se confundan, no es mi mamá la de la foto. Mi madre hace más de cuatro meses que no ve a mis hijas, por orden de la madre. Igual, acá hay un par de cosas que me gustaría decirle a Matías. No hay orden de la madre. Cuando hay menores de por medio, hay orden de un juez. Se tienen que tomar el trabajo de ir y hablar con un juez, porque si no es muy fácil estar en otro país y endilgarle la culpa a la mamá. La mamá no es la única responsable, vos también sos responsable. Y si no te da bola la mamá, tenés que ir a un juez y el juez va a decir qué es lo mejor para tus hijas. Eso te lo digo a todos los padres que muy tranquilamente se sientan en el lugar del mundo donde estén o con la mujer que estén y dicen la culpa es de la madre. No, la culpa es tuya porque es tu responsabilidad también. Está bien. ¿Hay alguna responsabilidad acá de Cintia, el hecho de poner con las abuelas como un juego de palabras? No, no es un juego de palabras, es cariño. Todo lo que sea cariño para los hijos, hay personas que lo reciben de la mejor manera. Son las redes sociales de Cintia. Cintia si tiene ganas de ponerle a Matías mis hijas con su papucho, tiene todo el derecho de hacerlo. Le guste a Matías o no le guste, digo, no cambia las redes sociales, es un vínculo. A mí me da mucha pena porque siempre están en el medio de las nenas. Igual esto no cambia nada. O sea, eso es algún registro que queda por vida, o sea, van a ver toda esa pelea que pasa con los papás, con el papá, la mamá, una que va a hablar mal del otro, o sea, que eso queda, viste, en el chip de la cabeza de los chicos queda para siempre. Y ver la Cintia, perdón, Carito, ahí te dejo, ver la Cintia en el bailando, decir que no se quiere ir porque necesita el trabajo, es duro también. Es duro, claro. Habló de no poder mantener la calidad de vida que tenían sus hijas cuando ella estaba en pareja, que eso es durísimo para una madre que está trabajando todo el día y que además se ocupa de las nenas. Recordemos que él está hace cuatro meses afuera, se separaron en malos términos, y la familia de Matías, desde un comienzo de la relación con Cintia, nunca hubo buena onda, nunca la aceptaron. No se ponen los cuatro ravioles, chicos. Los tres ravioles, cuatro empanadas. Tremendo. Incluso la tía de las nenas, la hermana de Matías de Federico, tuvo un cruce con Cintia Fernández y también se sumó la abuela de las nenas. Pero después se arreglaron, ¿no? Se arreglaron, sí, pero nunca fue buena la relación. Pero Cintia no tiene por qué propinar ese vínculo. Si Cintia tiene mala relación con la suegra, digo, ¿no es lo ideal? No, no es lo ideal. Lo ideal es que se lleve bárbaro y que la... Pero se tiene que ocupar Matías de generar ese vínculo. Y si no lo puede hacer por las buenas, lo tiene que hacer a través de la justicia. Porque me parece que hay como una doble responsabilidad que se le está imponiendo a la mujer. O vos sos la madre, te quedás con las chicas, laburás, las mantenés porque yo no te paso un mango, y además tenés que llamar a mi madre, que te la hizo ver pésimo, porque la verdad que la pasó pésimo Cintia con la madre, y tenés que invitarla a tu casa a pasar. Digo, paren, paremos un poco, porque tampoco es tan así. Digo, me parece que es demasiado lo que se le exige a la mujer. Bueno, en esta... ¿Cuál es la forma de Matías también de reaccionar por Twitter, por esa vía, cuando ni siquiera pasa a los alimentos? No, pero, claro, a él se lo vinculan una nota, le ponen la carita de Matías de Federico al lado de la cara de una persona que no es su mamá. Entonces dijo, no, no se confundan, no es mi mamá la de las... Claro, pero para hablar por Twitter sí puede, para pasarle la cuota alimentaria a sus hijas no, para hablar con la madre de sus hijas no. O sea, yo pregunté por parte de su círculo y él lo que dijo es, yo cumplo, ya mostró todo mi abogado, es lo que a mí me dijo él por lo menos, y tengo entendido que él tiene varios contratos todavía en cuestiones legales, es decir, que no cobró y está en juicio. Sí, 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 él también está con un tema económico que no es fácil. Todos estamos con un tema económico. Se había quedado sin trabajo. Sí, por eso también tuvo que viajar para, bueno, para donde pudo conseguir, ¿no? Para poder jugar. Alguien que también está en esa situación distinta, ¿no? Por una cuestión también de que fue mamá hace muy poquito, pero sí con dramas con quien era su pareja, es Andrea Esteves. Y ayer estuvo hablando del tema porque otra vez se complica la cosa con quien era su pareja y con unos tweets que le pone todo el tiempo a él como haciendo, ¿viste? Enrollándola un poco para que vuelva porque no se extraña. Son más que nada mensajes de WhatsApp. Ustedes acuérdense que ella tuvo a Hanna en Estados Unidos, en Miami. Al tiempo tuvo que venirse a la Argentina porque se le vencía la visa a Andrea con la promesa del padre de Hanna de venir. A pesar de que estaban separados durante el momento del parto, el padre siempre le manda mensajes diciéndole que se van a reencontrar, que van a estar los tres juntos, pero a esto se le sumó el condimento de que ahora él le pide que la manutención de Hanna la pague la misma Andrea. Bueno, mirá, todo muy lindo, la carne a manteca. Fíjate, mirá lo que dijo. Yo vivo una situación de mamá canguro, como yo le digo. Yo estoy con mi gorda... ¿Dónde está Hanna ahora? Ahora está con mi vieja. Estoy con mi gorda encima y con el auto todo el tiempo. Yo salgo en un programa, voy al auto, le doy la teta, ella come manzana rallada en el auto, vive en el auto prácticamente conmigo, acompañándome a trabajar todos los días. Yo de parte de él recibo mensajes diarios diciéndome que me ama, que nos extraña, que está viviendo una situación económica muy difícil, que él está muy triste, que está muy angustiado y está muy mal, y que por favor yo lo banque económicamente. ¿Cómo que vos lo banques? Que yo lo banque económicamente con la mantención de Hanna, con todo. Desde que yo llegué... Oye, a él no te pasa nada. Ni un peso. Nunca. No. Pero es el derecho de Hanna, más allá de tu buena voluntad que puedas tener o que vos te desarmás para hacerlo. Sí, 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 pero bueno, yo decidí desarmarme para hacerlo creyendo una vez más en una palabra, otra vez. Lo mismo que me pasó en Estados Unidos. Cuando me entero todo esto ayer, y no fue tan solo el mensaje que ustedes pusieron acá, sino que a la noche también me contactó, se ve que otro vecino del mismo edificio, que sí es un edificio que él iba habitualmente, porque el tío es el encargado general de este edificio, es el jefe de mantenimiento, o sea, que no es anormal, se lo ve ahí o que tengo una relación en ese lugar. Me contactó otra persona para decirme, mira, no quiero decir quién soy, pero bueno, yo también lo veo siempre acá, y lo que dijeron hoy en televisión es verdad, y se muestra habitualmente, o sea, no es mentira. Entonces, imagínate que después de tener una persona que me está diciendo, te amo, las extraño, no puedo más, me ahogo, estoy triste, y demás, espérame, bancame, házeme el aguante, los tres juntos para siempre, y después también, como era nuestra frase, mirá, ya no sé ni qué siento, ahora tengo mucha bronca, te podés imaginar, mucho enojo, porque es feo que te manipulen de esa manera. Está bien, lo que le pongo a Pamela, porque es importante saber si todavía lo sigue amando, porque dentro de toda esta novela, esta tragedia, en realidad, que hay dando vueltas, más los mensajes que manda él, que no cumple por otro lado, que se entera que tiene una relación paralela, y respondería también a una falta de amor con ella, digo, si ella contesta, viste, cuando dice, yo estoy confundida respecto a mis sentimientos, responde a un hombre manipulador, que la confunde, que la vuelve a parar de vuelta en la ilusión de tener una familia, porque la verdad es que ella lo hizo para tener una familia. Nada, me parece que es, otra vez, la mujer muy vulnerada con esto que propuso la naturaleza, de que somos nosotras las que tenemos que poner el cuerpo, ¿no? No, aparte es tremendo, o sea, se vincula a lo que estábamos hablando en el inicio del programa, es carísimo mantener un bebé. Carísimo. Carísimo, chicos, pobre mujer, o sea. Recordemos que ella la tuvo también en otro país, ella tuvo que volverse, claro, con la nena muy chiquita, porque se le vencía la visa, como dijimos, y se entera también de que él le mandaba mensajes amorosos mientras estaba con la amante. Sí. Mientras estaba en la cama con la amante, le mandaba esos mensajes a ella, esto la confunde. Pero explícame algo, ¿Andrea se entera ayer? No mato. No. Que él tiene una relación paralelo. Esta relación sí, ya había otras relaciones que venían sospechando, que le venían diciendo, a ver, yo no sé si Andrea termina de querer volver con él, el tema es que el trabajo de Andrea está vinculado directamente con su cuerpo y con su tiempo. Pero él quiere volver con él, un chico está por tener una... No, ahora ya no, pero... Una hija con otra persona. No, ella igual fantaseaba siempre con volver a juntar a la familia y con que él tenga vínculo con la hija, es un padre ausente, hace tres, cuatro meses que él no ve a su hija Jana, incluso cuando ellos estaban separados en Estados Unidos, él no la veía, ella tenía trato con la familia de él. Pero él está por tener otro hijo, dijiste. Bueno, eso es lo que a ella le contaron ayer, que tendrían información o hay rumores de que él tendría otra pareja en Estados Unidos, ya estaría en pareja con otra persona y que estaría esperando un nuevo hijo. Eso no está confirmado. Eso no está confirmado, se lo dijeron ayer, ella claramente se largó a llorar, o sea, no lo esperaba, sin embargo sabía que él estaba en otras cosas, pero él no corta el vínculo con Andrea, sigue insistiendo con tener algo a futuro, con que lo banque en tiempo y económicamente. Además está en puerperio, que es un estado que criminológicamente está contemplado como un aligerante a la hora de que te condenen. Si vos cometés un ilícito durante el puerperio, la condena no es la misma que si fuera otra persona. Hormonalmente estás tan afectada que todo este tipo de cosas te entran de otra manera. Bueno, todo esto me dejó tenso, me duelen los músculos, no sé qué hacer, no puedo más, a verá. Mirá, crossfit, salida a correr, boxeo, los deportes de ahora son mucho más intensos y el dolor que te dejan en el cuerpo también. Y Bobanol Max Rapid Action, alivia dolores como de cabeza, muscular y de muela. Y Bobanol Max Rapid Action, no solo para esos días, mirá. ¿Sentiste un tirón y no das más del dolor? Probá y Bobanol Max Rapid Action, alivia dolores tan intensos como el muscular, de cabeza y de muela. Y Bobanol Max Rapid Action, eficacia contra dolores intensos, no solo para esos días. Muy bien, recibimos con este aplauso a Valentina Cerati. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Vamos a tener anticipo de los estrenos? Sí, ya mañana se renueva la cartelera. Ahora, en un ratito. En un rato nada más, hay nuevos estrenos para todos los gustos. Y encima se viene un fin de semana bastante feíto. Claro, ideal para ir. ¿Va a estar bárbaro para ir al fin de semana al cine o no? Por eso va a estar bárbaro. ¿Y tenés auto? Claro, va. Ah, claro, esa es la capital, tal cual. Hay un mundo que se puede recorrer. Claro, va a estar espectacular para ir al cine. Para ir al cine y traje también dos recomendaciones por si se quedan en casa, porque va a estar complicado salir. En Netflix o en plataformas digitales pueden encontrar fácilmente dos pelis que están buenas. Una para ver en pareja o más recomendable para la pareja, más romántica. Excelente. Y otra para, si están solos o solas, pasar un buen rato. Bueno, arranquemos con el cine. Dale, cómo no. Entre los estrenos. Mañana se estrena Julia y el zorro, que es una película argentina, un drama de Inés María Barrio Nuevo. Se presentó en el Festival de San Sebastián y luego en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Allí fue premiada. Esta historia está centrada en Julia, que es una mujer de 48 años, y su hija Ema, que tiene tan solo 12. Ema chica. Ema chica. Ella es ex actriz, Julia, y ambas se instalan en una casona en Córdoba y Julia se dispone a arreglar la casa para poder venderla. Están atravesando un momento emocional muy especial las dos, porque falleció el esposo de ella hace muy poco tiempo, el padre de Ema. Y eso hace que estén atravesando un duelo, un momento emocional complicado, y la madre está bastante distante de su hija y más fría de lo habitual. Un dramón. Un dramón. En un momento determinado, una noche, Julia se encuentra con Gaspar, un amigo de toda la vida, y él le propone presentarse en un concurso de teatro. Ella, actriz retirada, pero con una gran pasión por la actuación. Y a partir de ese momento, los tres, Julia, Ema y Gaspar, reconstruyen sus vidas, buscan la forma de establecer un nuevo tipo de familia, y ese es uno de los tópicos que se trata en esta película. Las nuevas formas de familia, el rol de la mujer, la maternidad impuesta en el rol femenino, y la fragilidad de los lazos, son algunos de los tópicos que se tocan. Y el nombre está relacionado con una fábula. El zorro, en la mitología, es un animal que invita a la aventura, que propone una aventura, y en este caso, en vez de estar constituida la fábula por dos animales. Es un animal que aparece bastante en la película, el zorro, y una mujer, que vendría a ser Julia. Ese es como el sentido del título. La directora decía que quería trastocar el sentido disciplinario de la fábula infantil y transformarlo en una fábula amoral, que no tiene moraleja. Y el tema de la amistad entre el hombre y la mujer también está presente. También, otra vez. Mira cómo termina, ¿no? Lo tiene ahí. El hombre y la mujer que suena a mí, ¡ping! No siempre, no siempre. ¿Cuánto le pones a eso? ¿Cuánto es una de las que recomendás? ¿De uno al cinco? Sí, la recomiendo. Cuando se estrena mañana, la directora ya hizo una peli previa y fue premiada, decíamos esta, en el Festival de Cine de Mar del Plata. Tuvo buenas críticas. Una de estas, la primera recomendada. Vamos a la próxima. La siguiente es Robin Hood. Robin Hood. Una nueva versión de este héroe legendario del folclore medieval inglés. Angie, ¿fanática de Robin Hood? Fanática. Yo robo y reparto a los pobres. Bueno, entonces esta te va a gustar, Angie. Y para los que prefieren ir al cine a ver algo de acción de aventuras, es una buena recomendación. Sí. Otto Busters es el director, el mismo de Peaky Blinders y Black Mirror, dos series que eran teniendo mucho éxito. Obviamente basada en la historia de este héroe. Y la historia comienza cuando Robin Hood regresa a su hogar, cansado después de luchar como guerrero en las cruzadas. Y cuando vuelve descubre que el reino está basado en la corrupción, que la corrupción es la base del accionar de la corona inglesa. Es en otro momento y en otro espacio, pero tiene cualquier similitud con la realidad, es pura coincidencia. Perfecto. Ante esa situación, Robin Hood se alía con su compañero Little John y hacen un grupo de bandidos para emboscar a la corona inglesa y se enfrentan también con el sheriff de Nottingham. Pero mucha acción acá. Mucha acción. La intención del director era hacer una historia de superhéroes. Por eso Robin Hood aparece como el superhéroe tradicional que todos conocemos, el legendario personaje. Pero con algunos condimentos de un superhéroe de los que vemos ahora, como los de Marvel, por ejemplo. Porque el director asegura que son las películas que la gente quiere ver. Ese tipo de historias son las que generan más recaudación de dinero. Y por eso la quiso encarar de esta manera. Hay acción, hay aventuras, hay un romance también atemporal. Y en este punto un dato de color interesante es que la hija de Bono, el cantante de YouTube, actúa, interpreta a Lady Marianne, Eve Hewson se llama. Y ya no se la presenta a Lady Marianne como una dama en peligro, sino como una mujer fuerte que tiene mucha actitud y sorprende para tomar decisiones y accionar. Bueno, y le mandamos un beso porque nos mira siempre la hija de Bono. Sí, le mandamos un beso. Gracias, gracias por venir. A Bono te mira. Un beso grande, después te mando WhatsApp para ver si te gustó el programa. Vamos a la próxima. Nos metemos con dos recomendaciones que deseamos para el fin de semana. Y todavía está la de Freddy y Mercury o no. Sí, todavía. Esa la tienen que ir a ver. ¿Sí? Muy recomendable. Voy a ir. ¿Vamos el jueves? Bien. Ah, no, el jueves salimos. Bueno, salimos. ¿Vamos al fin de semana? Pará, entonces de dos, ¿cuál recomendás? Porque son muy distintas. Claro, según el gusto. La primera es Drama Argentino de Ramón, pero muy interesante. Y la otra es Acción y Aventuras. A mí me gusta más el drama. Bien. Pero queda... O sea que si querés salir con Valentina, tenés que ir a ver... Drama. A llorar. A Julia y el zorro. A llorar. Le gusta el drama y después la acción. Y si no, te podés quedar en casa, o pedís alguna rica comida, o haces algo, y tenés una regla de acción. Es una opción económica. Claro. Sí, muy buena. La B es buenísimo. Sí, depende del país. Hay que mirar, aparte. No, es carísimo. Eh, más o menos. Acá te digas caro porque una de las conductoras es actriz de cine, ¿sabés? Sí, perdón. No, no, no. Claro, claro. Perdón, perdón. Pero para, sus películas están en Netflix. Vale, vos no lo viste nunca esto. Por favor. ¿Podemos repetir una de esas escenas? Porque es verdad. Por favor. Es para conductora, actriz, vedette y actriz de cine también. Bailarina. Cantante también. Cantante, perdón. ¿Sabés qué? La parte de se ahoga, se ahoga, que tiene una composición shakespeariana. ¿Necesitas alguna música en particular? Eh, para mí me echan. Como la del futuro. Ah, tensión, tensión. Sí. ¿Tensión? Sí. ¿Contensión? Está bien. Vamos. Mientras estamos buscando la detención. Me mostré mal. Sí. Vamos a como a... ¿Ahora? A descargar. Decime acción, eh. Pará. Un, dos, tres. ¡Acción! ¡Salgan, salgan! ¡Tiburón, tiburón, salgan! ¡Bravo! 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 Gracias, gracias. ¡Ay, Kike! ¡Oh, qué fuerte! No, y la de verdad. Quiero saber con quién estudiaste la letra. Se ahogan, se ahogan. ¡Qué genial! A mí, a mí él se ahogan, se ahogan, me hace acordar mucho a la segunda etapa de Stanislasco. Pero todo. ¿Viste como...? No, no, no. Se antiguó a la gente a salir del mar. Todo. ¡Qué genial! ¿Y la gente salió? Por supuesto. Yo necesito un consejo. Hace un frío. Necesito un consejo. Ante esa reacción no vas a salir, Angie, por favor. Necesito un consejo después. Ah, ¿un consejo? Vamos a buscarlo. Vamos al consejo. Chicas, ¿vieron que todo lo que nos pasa en el día deja marcas en nuestra piel? Por eso Hintz tiene una variedad para cada tipo de piel. Mi favorita es Hintz Hidratación Extrema con extracto de almendras, que gracias a sus ingredientes naturales hidrata profundamente mi piel. Mira. Lo que haces en tu día deja marcas en tu piel. Proba Hintz Hidratación Extrema con extracto de almendras. Gracias a sus ingredientes naturales hidrata profundamente tu piel. Hintz en la piel de la mujer. Yo me pongo también en la mano. Porque ve... Es riquísima. Tiene la mano seca. No, riquísima no. Muy bien. Y hay que... No, a la chica no le gusta con la mano seca. No, obvio. Con callos. Gracias, Hintz. Vamos con todo. Escuchame, vos sos la sobrina de Gustavo. Soy la sobrina de Gustavo. De Gustavo Cerati. Sí. Yo te propongo lo siguiente. Porque hoy hicimos los estrenos y todo está buenísimo. Sí. Se vio durante el fin de semana, el día domingo creo que fue, un especial de Gustavo. Sí. La bio, la biografía, pero tan bien hecho además. Y me comparía con ella en algún momento charlarlo en serio porque cómo era la convivencia de la familia, cómo era él, cómo no sé qué te quedó a vos de todo eso. Yo amé a ese señor, a Gustavo Cerati, pero me parece que se fue él y se rompió el molde. No existe un igual. O sea, que me coparía realmente hablar de eso. En la próxima semana, cuando venís a hacer los estrenos, también lo me echamos un poquito con esto, que fue divino además. Muy bien armado lo que hicieron. Sí, fue muy lindo. Muy lindo. Lo vieron en familia. Lo vimos en familia, nos juntamos el domingo. Justo era el cumpleaños de Benito a las 12, así que mientras terminaba el documental, le cantamos el cumpleaños. Fue muy emotivo, pero hermoso. Bueno, te ves tener muchísimas anécdotas también, así que está buenísimo hablar de eso, entre otras cosas. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias por venir. Semana que viene vamos a tener muchos más de los estrenos y en un ratito nada más. Ah, así que querés saber lo que es ser soltero. ¿Qué hay que tener en cuenta? No es soltero él, me parece. Juan P. González, después del corte, nos va a dar clase de soltero. ¿Cómo hay que manejarse? No es soltero, yo oí unas historias de Instagram. Pero por, vamos. No es, no es. Vamos al corte, ya venimos, no te lo pierdas. Segundo bloque online, acá estamos y recibimos a Juan P. González. ¡Gracias! ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¡El rey del stand-up! Un serio total, es muy divertido escucharlo, ¿verdad? Yo lo sigo en las redes sociales y me muero de risa, pero así como lo sigo en las redes sociales y me muero de risa, vi que tiene novia. ¿Por qué? No, no. ¡Qué maldad! Tiene novia, tiene novia. No, no, no. ¡Qué maldad! ¿Por qué? Sí, mete foto. Solo vi. Como lo inventan a ella, ella tiene que inventar también. Es como Pedro, viste que lo negó a Jesús tres veces. Ya, ¿cuánta va que la viene negando a la chica? ¿Entró Pedro a cuadro? Sí. Pedro. Pero Juanpi va a desfilar. Pedro, Juanpi González. Juanpi va a desfilar, ¿sí? Sí, sí, sí. Es nada, ¿eh? Pará donde, pará donde, pará donde. Tirá un canchero, tirá un canchero. Vos haces de cuento que esto es el liceo, ¿no? Y estás a punto de salir de escena y explotá todo. ¡Bienvenido a la Argentina, Juanpi González! ¡Bien! ¡Hey, hey, 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 está bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Quiero besos todos. Quiero besos, un fenómeno. Bueno, vamos a sentarnos y charlamos con él, porque realmente quiero que nos explique. Pasó Nancy, ¿viste que el examenón está envoltado? Sí, miércoles, acomodé el ensillado. Quiero ver, quiero ver cómo se maneja un soltero, ¿no? ¿Qué pasó? A los arreglos, te dije. ¿El soltero tiene todo desordenado, por ejemplo? Tiene todo desordenado, el soltero no limpia, no ordena, esconde, ¿no? Encuentra un hueco y mete todo ahí y reza que nadie averigüe. Pero escúchame, ¿eso es táctica del soltero para cuando llega alguien y decir, mirá, este, o es así, se vive así? Yo como que soy bastante quilombo y en mi quilombo encuentro las cosas, pero cuando viene alguien hay que acomodar un poquito. Escúchame, ¿tenés el tic de una silla donde se acumula todo? Tengo la casa donde se acumula todo. Todo. Acumuladamente. Soy un gran acumulador. No, no, no aprendí a doblar la ropa de vuelta y guardarla. Tengo un día a la semana que por ahí agarro todo el huracán y lo ordeno, pero sí, voy y voy. ¿Y te pasa que viene alguien a ayudarte y te perjudica? ¿Te vienen a ordenar y no encontrás nada vos después? No, por ahí cada tanto cuando vienen mis viejos por ahí a tomar mate, que yo veo que de repente mi vieja desaparece un ratito y digo, uy, ya está. Bien. Ah, te ordena. Te está escondiendo todo. Sí, porque ella piensa que ordena, pero después yo no sé dónde hay nada. Te perjudica. Bueno, la conociste a Sol Pérez, por ejemplo, sábado a la noche. Ya nos conocemos nosotros. Pero no, pero estoy haciendo un chiste, estamos haciendo un cuento porque es así, mirá. Ah, ok, ok. ¿Pero pasó algo en tu chico? No, laboralmente. Ah, ok, ok. Porque él tiene un personaje que está enamorado de mí. Que era el fan de Sol Pérez. Ah, muy bueno, muy bueno. Vos sabías que es actriz de cine, ¿no? Sí, acabo de ver, me quedé como impactado. Espectacular, mirá, faltó la cena. Te erizó la piel. Por eso, fíjate. Mirá mi película. ¿Para cuándo alguna participación? ¿Te animás? Re. Su chiquito y su chiquito. Sí, me encanta. Su chiquito y su chiquito. Bueno, con Sol. Soy muy buena, lo único. Te vas a tener que esforzar. Con Sol pegaron mucha onda. Sábado a la noche, chiquito y se terminó. Tomaron algo y tienen que ir. Y dicen, vamos a casa, vamos a casa. Se va. Agarra viaje. Se va a tu casa. Qué fácil le pensás que se ve. Pero no. Sí, tercera salida. Tercera salida. Bueno, hace seis meses. Ahí está, muy bien. Ahí está, muy bien. Y entonces, claro, como hace seis meses que estamos y no puede, viste, no llega nunca, él sigue con su quilombo en su casa toda la vida, el soltero. El soltero, todo tirado, todo que, y se dio. Che, sábado a la noche, tu casa está detonada. Sí. ¿Qué haces? ¿Es un impedimento eso o no? Tengo dos opciones. O se aclara y digo, che, mirá, vamos a mi casa, es un quilombo. O está plan B, otro lugar en común. Claro, otro lugar. Un lugar en común. La cancha de Vélez. No, visitante, no. La cancha neutral. Vamos a Paraguay a jugar. A ver, el soltero, el soltero, ¿gasta en el telo? ¿Cómo? El soltero, ¿gasta en el telo? Invierte. Yo hace cuatro años que vivo solo y cada tanto voy. Me divierte mucho el concepto del telo. Ah, bien. Alguien en algún momento dijo, che, si hacemos un lugar de todo, Es espectacular el telo. A mí me da un poquito más espectacular. Pero para mí hay un prejuicio, digo, es como que, bueno, ahora no, pero en algún momento ibas en el subte, en el bondi. Te cambio la pregunta. Ah, bueno, pero el subte, el bondi no me da asco, pero acostarme en una cama que sé que están... Pero no, pero para, para, para. La gente va y... Hay una película, para, hay una película donde unas minas van a un hotel y apagan la luz y ponen como una aplicación que marca como para descubrir los... Ah, ultravioleta. Sí, eso. Y ahí se ve todo y las minas ven que tipo... No, pará. Hay que llevar aplicación. La casa... Rodeada es de lácteos. ¿Hacés lo mismo en la casa cualquier soltero? No, no, no. Juanpi, el soltero, ¿tiene telo de cabecera el que siempre elige? Que dice, bueno, este es bueno, voy para acá. Y una vez que encontrás un par que te sentís cómodo... Es como, no, es como que, claro, sí, ya si conocés algo... Yo cuando vivía con mis viejos, tenía uno. Había uno que era tú, uno. Y pará, y pará, y cuando termina, terminaste todo bien, salió una noche. Y el telo tiene una gran ventaja que en algún momento hay que irse. Hay que irse, bueno, hay que irse. Ese es el momento de que hay que retirarse. Podés pernoctar si querés. No, también, sí, no importa. Pero a todos nos pasó algún momento de despertarte el otro día y como... Ah, seguís acá. Bueno, fuiste en el auto, fuiste en el auto, llegaste a la... No, no tenés mucha confianza, conociste, digo, mujer, hombre, lo que sea. Yo le digo, retirate, no tengo problema. Directamente. Bueno, está bien. Eso es como más difícil. Mirá, te puedo decir, me tengo que levantar muy temprano mañana. Escúchame, pero salí del telo, ¿no? Fue una noche genial. No te gustó mucho, ¿no? Se están yendo, ta, 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 ta. Llega el momento que con el auto, pan, boletería y hay que pagar. Sí. ¿Y qué decís? Che, Sol, vamos y vamos, ¿eh? Porque esta la disfrutamos los dos. No, no, no. O no. No, a Sol le va mejor que a mí, así que paga él. Paga él. No, 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 no. ¿Cómo va a ser el soltero? No, no. El soltero dice, no, por favor. Sí, no, bueno, tampoco está. No. Y en esa cena, esa cena previa también, el soltero dice, no, no, disculpadme. Sí, para mí no hay una cuestión de que siempre invita a alguien y siempre, no. Yo creo que las primeras veces corresponden. Y después sí se genera una confianza de que a mí me ha pasado de que de repente me han invitado a mí, pero ya porque la quinta vez ponen que invitado a yo, no, te invito yo esta vez, bueno, está todo bien. Pero te invito al celo, no, es un poco fácil. No, el celo sí es raro. No, el celo es raro. Tampoco sacar la tarjetita de descuento, eso, esas cosas. Tengo una pregunta para Juan, porque el otro día estaba escuchando a mi pareja, que solía ser soltero, catalogar a la mujer. Hasta que lo secuestré. Hasta que se enamoró. Bueno, catalogar a la mujer como rangos dentro del fútbol. Por ejemplo, decir, sol es de la Champions, esa es de la B. ¿Eso se usa en el mundo de los hombres? No sé. Sí, yo creo que es. O no sé. Yo diferencio entre... Ah, pero es unos reverendos. Entre dos grandes grupos, que creo que por ahí las mujeres también, están las chicas que te gustan, que te generan algo adentro, y después están las que te generan algo en otro lugar. Digo, yo separo entre las que te gustan por algo más y las que te calientan. Pero eso les pasa a ustedes también. Pero creo que también pasa. Vos por ahí ves a un loco que está bueno y te calienta, y después la conocés y decís, no me gusta. Las mujeres somos distintas, me parece. Pero pará, no se hagan las que no. No se hagan las que no. A ver, ¿cómo hace el soltero cuando lo están acorralando? De dos puntas. Están dos chicas con las que te frecuentas. ¿Y cómo hace para zafar o para elegir? O te gusta la que te gusta por afuera y te gusta la que te gusta por adentro y te invitan a salir las dos. ¿Por adentro y por adentro? ¿Qué hacés? Te invitan a salir las dos ese mismo día. ¿Con quién te quedás? ¿Con la que te gusta por afuera o con la que te gusta por adentro? No, obviamente que la que te gusta por adentro y por afuera es en afuera, porque por adentro te gustan a dos. Bueno, la linda y la que te cierra. Con la que la pasás mejor. Depende del plan, pero si es para pasar toda la noche, mirar una peli, obviamente la que me gusta y la que me divierte. Y cuando uno del grupo de amigos se pone de novio, ¿lo transforma en un paria instantáneamente y es foco de burlas constantes? No, no, no. Si viniste, decí la verdad. Yo tengo casi todos mis amigos, yo tengo 30 años, casi todos mis amigos ya están de novios o con pibes o conviviendo y yo soy la abeja negra del grupo. ¿Y los dejan salir con vos? Ellos a mí creo que me cargan. Claro, ¿los dejan salir con vos? ¿O ya se terminó? Se terminó la salida. Yo viví en Neuquén mucho tiempo y mis amigos son de ahí y cuando viajo a Neuquén es como, uh, viene Juanpi, las chicas, la mujer ya te odian. Ya te odian. Yo tengo otro plan, pero... Bueno, escuchame, todo eso lo metés en la obra. Todo eso en el Maipo haciendo... Ahora estoy haciendo despedida de soltero, que es como medio una reversión jugando con el duele en el sentido de soltero que es mi show, que lo estoy despidiendo y después despedida de soltero, que hablo de la despedida de soltero también. ¿Ves que despedida de soltero? ¿Qué te dije yo? ¿Eh, eh? ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? Pará, podemos tener un pedacito de algún personaje después. Primero vamos a hacer la recomendación y después vamos a eso. Anticípate al verano, que el calorcito no te sorprenda sin tus inflables y piletas Bestway. Te garantizan la mejor calidad y un rápido armado de tan solo 10 minutos. Pasa la bomba con los inflables más cancheros. Por eso elegí bien, elegí calidad, elegí inflables Bestway. Mirá. Les mandamos un beso gigante al dueño de inflables Bestway, Nicolás Danasso. Muchísimas gracias por confiar en el programa. Nico, abrazo. Te mandamos un besote gigante. Enorme, de verdad. Enorme, de verdad. Bueno, nos estamos despidiendo, pero acá Sol te pidió algo. Yo igual estoy por desmayarme. Esto, soy muy cabezón. Esto me está matando. Me uso esto en el teatro, pero se ve que son más grandes. Ah, por eso estabas poniendo bordón. Sí, por eso. Pensábamos que era porque estabas sola al lado. Estaba pensando lo que dije. Claro. Bueno, ¿dónde estás? Estoy en el Maipo, el 7, 8, 14 y 15 de diciembre. Últimas cuatro funciones, haciendo despedida de soltero. Están invitados. Va a subir Sol Pérez a contestar preguntas. Yo tengo un personaje que es Alessandra, te apoya, que es una sexóloga, que responde consultas en vivo. A ver, hay una pregunta que responda Alessandra. No, ustedes hagan preguntas. Alessandra, que habla puertorriqueña, Alessandra. Entonces habla así y va a los niños. En vos, preguntarle algo, por favor. Como andás a telescopio, como andás a baticueva, niña. ¿Cómo andás a baticueva? Se están cuidando la molleja. Es importante, ¿verdad? Se están cuidando la molleja estrenando. Hay que tener la plantita bien regada. Esto va de noche, así que no importa. Y estaría bueno que respondas alguna voz. Otra Alessandra, una voz. Me copa, listo, me re copa. Eso lo dejo en para el teatro. En serio te digo. Sí, sí, en serio, me comprometo. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por venir, ¿verdad? Voy a tomar solas, sino que vamos tan diferentes en el escenario. Sí, sí. Tremendo. Bueno, nos vamos. Gracias, Caro, gracias, Caro. Gracias. Te volvés solo. Le hacemos la devolución. Esto lo hicimos en equipo porque... ¿Una hora sin teléfono? Lo superé, quiero que lo sepan. Lo hemos logrado. Programa entero sin teléfono. Lo mirá, 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 mirá. Un récord. Es que tengo que verlo ahora. Y lo pudo. Ahí está. Perdió la... Perdió. ¿Está rehabilitada o no? Vamos a cerrar con esto. Y cerramos con esto, ya que también está él, que es actor. Estamos acá rodeados de gente con mucho talento. Cerramos con esto, que fue la actuación del año. Tiburón, tiburones. Ok. ¿Ok? Perdón, perdón. Está escocentoso. Esto, esto. Dale, con esto cerramos, ¿eh? Se te va a erizar la piel, ¿ok? Actriz, Norma Leandro, para vos. Salgan, salgan. Tiburón, tiburón, salgan. ¡Bravo! 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 ¡Qué actriz, Dios!